Música Como que uno extraña y necesitaba el encuentro y poder volver a las tablas, como quien dice, ¿no? Igualmente uno estando acá ve que nos debemos seguir cuidando, ¿no? Como que tenemos que estar a la altura de la circunstancia y como se ha tranquilizado un poco la cosa nos permitimos un poco esto y aceptamos poder estar acá compartiendo. Así que súper, súper contentos. Por supuesto que había como una necesidad de eso, una necesidad de encontrarse, salir un poco y de poder disfrutar la música en vivo que no es lo mismo que un streaming. Jamás el streaming va a reemplazar el contacto que uno recibe a través de estar cerca del artista, digamos. Para mí, ese yo es una emoción tan grande que poder tocar con él y acompañarlo en esto que evidentemente le gusta porque nadie le obliga, digamos, le toca porque quiere. Así que de más contento volver a Las Peñas, como se vuelve hoy, y con este debut en Las Peñas, digamos, de él. Así que más que contento. Si hablamos de folclore y hablamos de Brambilla, como que la familia lleva eso, ¿no? Sí, sí, nosotros toda la vida. No tengo un recuerdo donde no haya música en casa, así que sí. Y hoy capaz que lo vamos a hacer subir al abuelo, que toque el bombo también, así que más que contento, más que feliz, digamos. Nosotros arrancamos tocando con una agrupación de acá de Crespo, Lazo de Amistad, que salíamos a tocar por ahí a algunos festivales y, bueno, de ahí nos conocimos. Como que quedó siempre una amistad y empezamos siempre con ganas de hacer algún grupo, porque a los dos nos encantaba el litoral. Y, bueno, siempre estaba con vamos a hacer, vamos a hacer. Hasta que un día me mandó un mensaje, che, mirá, el pre-federal, vamos, dos semanas antes. Y empezamos a armar y, bueno, nos largamos y ahí arrancó el grupo hace un año y medio, dos años. Ahora que por ahí, de este último tiempo que hemos viajado, siempre nos han ayudado cuando hemos hecho shows acá en Crespo, de beneficio para poder viajar y demás, siempre nos han acompañado. Ahora que estamos preparando el disco, estamos grabando, también recibimos un montón de mensajes, de aliento, de felicitación, y la verdad que eso uno lo pone muy feliz. Sí, tenemos una alegría enorme. Volvieron las peñas en Crespo y volvemos a participar, así que estamos muy felices y espero que salga todo bien y que siga todo bien para que estas cosas se vuelvan a regenerar y que es un momento de compartir y de distendernos un poco después de haber pasado tanto encierro y tan mal trago que nos trajo el 2020. ¿Cuándo comenzaron a ensayar ustedes? Siguiendo ciertos protocolos, ensayábamos una vez a la semana nada más. Ahora este año, por cuestiones de que todo va fluyendo un poco mejor, estamos ensayando dos veces a la semana, pero sí, en el 2020 ensayamos, pero fue muy... No, era lo que estábamos acostumbrados, a lo que requiere realmente la disciplina, prepararse, ¿viste? Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Y un grupo que le ha dado muchas alegrías a la ciudad, un grupo de chicos que le ha dado la alegría a la ciudad. Es un grupo que ya tenemos hace unos cuantos años y que han estado en grandes certámenes a nivel nacional, representando no solamente a la ciudad, sino que también a la provincia. Y nada, contento de sembrarle la semillita del amor por la danza, por el malambo a los chicos y que el día de mañana van a ser el futuro, digamos, así que muy contento por eso también.